Bugs, te presento a tu abuelo, Twichies. Oh, el de América. ¡Ese soy yo! Sí, tu mayor deseo está a punto de cumplirse. ¿Un perrito? Ha llegado el momento de darte mi regalo. Ahí lo tienes. Es el mejor regalo que me han hecho en toda mi vida, abuelo. Os presento a Oink. No, 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 no. Va a ser un desastre. Mamá, por favor. Vale, pero pondremos reglas. Regla número uno. Oink no puede entrar en casa. No, no, no. Basta. ¡Cógerlo! ¡Ya es mío! Regla número dos. Oink no puede entrar en el vuelo. ¡No, inquieto! Ven aquí. Regla número tres. Oink no puede hacer caca. Tengo clarísimo que tiene que marcharse. Tú solo piensas en ti. Estamos en el Festival de la Salsicha. ¿A quién se le ocurriría hacer salchichas con un precioso cerdito? Pues no sé, al carnicero. Si Oink aprendiera a comportarse, no desobedecería a las normas. ¿Cómo vamos a adiestrar a este cerdito? Empezamos con el examen de sus mascotas. Concéntrate, Oink. Tendrás que volver a la granja y no quiero que pase porque te quiero mucho. ¿No podríamos intentarlo otra vez? No, lo siento.